28 de junio 2015 estamos haciendo como siempre hacemos cada año entrando la época de verano y este río está casi seco acá en la fonda el río meléndez la última toma que hicimos había demasiada agua hoy no hay absolutamente nada hoy está y apenas entró el verano y 28 de junio seco totalmente seco prácticamente este río meléndez acá en la fonda ah el río meléndez en la fonda totalmente seco y apenas entró el verano apenas entró el verano este silo de siri fundación me habló para mí lo entero del avance de cómo va el río meléndez acá en la fonda es dramático que apenas entremos a verano los rechacos del fenómeno del niño y el río está prácticamente seco